Música Horas previas a la final de la Copa Libertadores de América 2018, entre River y Boca, los incidentes se hicieron presentes en las inmediaciones del Monumental, el micro que transportaba a los jugadores de Guillermo Barros Esqueloto recibió piedrazos y parte del plante fue afectado por el gas pimienta, como si fuera poco, se viralizó un lamentable video de una mujer pegando bengalas en el cuerpo de un pequeño niño, para poder ingresarlas al estadio, no ajena a los disturbios y a dichas imágenes, Guillermina Valdés no ocultó su indignación, ante el grave hecho que involucra a un menor que vergüenza todo, por favor, escribió en el primer tuit. Luego, agregó, estamos hablando de un evento deportivo, que nos pasa como sociedad que nos genera tanta violencia, que vergüenza todo, por favor. guillermina valdés, arroba guillevaldés, 24 de noviembre de 2018, estamos hablando de un evento deportivo, punto que nos pasa como sociedad que nos genera tanta violencia, guillermina valdés, arroba guillevaldés, 24 de noviembre de 2018, vergonzoso, le pegan bengalas en el cuerpo a una nena para poder ingresarlas al estadio, arroba nicoblufic.twitter.com barra c83nayuca, la 12 tuitera, arroba la 12 tuitera, 24 de noviembre de 2018. de 2018. to to Gracias por ver el video.